Nunca pensé que existirían superhéroes Solo los vemos en la tele, fantasía y nada más Nunca pensé que lo tuviera frente al puente Él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar Gracias Señor por darme el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de magnífico ejemplo Gracias Señor por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado Y decirle bendición papá Te has esforzado, yo también lo he notado Buscando el pan y alimentarnos Para que en casa nada nos haya de faltar Eres papá, ministro y hombre consagrado No salen vendas con tu mano Y la corrección no ha de faltar Eres pastor y tus ovejas vas brillando Sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar Gracias Señor por darme el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de magnífico ejemplo Gracias Señor por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado Y decirle bendición papá Y decirle bendición papá Gracias Señor por darme el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de magnífico ejemplo Mi superhéroe de magnífico ejemplo Gracias Señor por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado Y decirle bendición papá Y decirle bendición papá